Bueno, aquí hablo mayormente de anime y manga Y todas sus derivaciones en otros países asiáticos Con las que se ponen bien puro sensibles Si no dices el nombre correcto Solo quiero aclarar unos puntos El contenido que se sube aquí es... Es muy tranquilo Casi nunca exagero o me salgo de control ¡Engaku! ¡Ahí! ¡Quítalo del micrófono! ¡No, espérenlo! Siempre trato de evitar material marcado por copyright Como música de shows de Savannah Entertainment O clips de películas de Universal Pictures Así como de usar personajes que, por ejemplo, le pertenezcan a... DC Comics ¡A mí siempre me funciona! Con su permiso, voy a salvar a mi mamá ¡No, la vas a c*** otra vez! ¡Ah, ya se fue! Nunca hago chistes sobre personas con otro tipo de inclinaciones sexuales Solamente no vi nobles Pero no lo vi Porque no soy... Gay O que tengan algún tipo de discapacidad motriz Es el equivalente a presumir que te mataste a un niño en silla de ruedas Un niño en silla de ruedas con esteroides Pero no es muy grave Obviamente, también trato de ser lo más respetuoso posible con ustedes Y clavársela al monarca de la destrucción casi tanto como a tu novia cuando te dice que va a ir a una fiesta solo con sus amigas Los comentarios de índole sexual para mí son de muy mal gusto Y no digo esto porque le quiera ver el c*** a la protagonista, ¿eh? Bueno, quizás un poquillo... Como podrán darse cuenta, los videos salen muy rápido y frecuentemente porque no soy un vago de mierda La verdad es que estuve viendo 43 episodios de... De Saint Tale Y en las grabaciones del guión nunca me equivoco La aparición de las monarcas al final de las monarcas ¡Su p*** madre! Así que los invito a seguir mi contenido Si ya eran suscriptores, se los agradezco mucho No es fácil seguir a un imbécil que deja su canal muerto 8 meses El nombre del canal es Hero AGX ¿Qué significa AGX? Pues la verdad es que no tengo ni p*** idea La A es de... de anime, obviamente La G es de... de gangb*** Bueno, ya, no sé, pero creo que lo importante aquí es que... Que todos lo descubramos en el camino juntos Y vienen muchas cosas Tengo planeado que además de los videos que usualmente hago Subir otros más cortos y un poco más serios Para poder cubrir más animes, mangas o webtoons que ustedes mismos me recomiendan No voy a dejar de subir los otros Igualmente pueden tardar o no porque soy un flojo asqueroso Y también en algún futuro Cuando por fin pueda conseguir un... un amigo Tal vez hacer un podcast de anime y videojuegos Pero ya el tiempo lo dirá Si quieren, coméntenme qué les parece esto Yo soy Hero y espero disfruten o sigan disfrutando de mi contenido Muchas gracias Ay, esta m*** no deja suficiente dinero Yo creo que mejor me voy a hacer streamer o algo así Sí, sí, deja eso, ¿no? De hacer streams y esas cosas Ah, depende ¿Tienes unas chichotas? ¿Cuéntan las de mi obesidad? De... 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 De...